Hay muchas denuncias de violencia doméstica y machista en la cuarentena. Quiero ser clara, vamos a aplicar todo el peso de la ley contra los que cometen violencia doméstica y machista. Te dejo en pantalla un teléfono para que denuncie si eres víctima de este tipo de violencia. Ahora más que nunca hay que cuidarnos entre todas. ¡Ya estoy harto! ¡Ya estoy cansado! ¡No quiero vivir a tu lado! Cerró la puerta con el último golpe de tantos. Ahí estás otra vez, sola con tu llanto. Con el dolor de las heridas que nos sanan, solo es de noche y tú anhelas la mañana. Grito mudo, en tu garganta un nudo que te amedudo. Cuando debió no pudo, paz tan fugaz como un estornudo. Amor no te tuvo, el anhela ser viudo. ¿Cómo encontrar amor donde jamás hubo? Así que basa de esos golpes, escúchame. Hice esta canción para ti, mujer, entiéndeme. Puede volver a atravesar por el umbral de esa puerta. ¿Quién sabe que esta vez acabes muerta? Si es que aún no lo estás, es que yo no soy capaz de entender, mujer, como así alguien no es capaz. De escapar, de gritar, de salir y buscar otra realidad. ¿Hasta cuándo pensarás? Que por tu hijo vives callada. Dime si no sufre cuando ve a su madre golpeada. ¿Por darle un padre? ¿Pero a qué precio? Al precio de morir al lado de un gran necio. Mujer, ya basta. Dime hasta cuándo. ¿Cómo entenderás que todo ya ha cambiado? Llama y sonrisas, alegrías, amor o fotos. Sólo el dolor, puros cristales rotos. Denuncia, no quedes callada. Vamos, denuncia. No es suficiente con contarle a la almohada. Renuncia al temor, denuncia el dolor. No digas que levanto esta denuncia, por favor. Denuncia, no quedes callada. Vamos, denuncia. No es suficiente con contarle a la almohada. Renuncia al temor, denuncia el dolor. No digas que levanto esta denuncia, por favor. Sólo el álbum de recuerdos, lindos sentimientos. Obvio no es el novio que fue en algún momento. Rosas, prosas, ternuras, sin duda eran otros tiempos. Cuando él se quedaba contigo en sol, lluvia o viento. Golpea porque ama, estúpida frase. Dime hace cuánto que una caricia, él no te hace. Ya no es como antes, cuando decía que te amaba. De ese hombre ya no queda absolutamente nada. Hoy queda el cobarde que la puerta tiene que cerrar. Para supuestamente hacerse respetar. Levantando la mano a su mujer, otro vaso frágil que se llegara a perder. Pero tu caso no será un caso más en los archivos de violencia intrafamiliar. Por eso yo te pido, mucho más que apariencia es tu seguridad. Tu denuncia será una puerta a tu libertad. Rostro marcado con contusiones por un cobarde de traje. Dime si pa' tu corazón existe el maquillaje. Que el silencio no se apodere de tu ser. Habla, denuncia. Dios te hizo, bendita mujer. Denuncia. No quedes callada. Vamos, denuncia. No es suficiente con contarle a la almohada. Renuncia al temor. Denuncia el dolor. Dijes que levanto esta denuncia, por favor. Denuncia. No quedes callada. Vamos, denuncia. No es suficiente con contarle a la almohada. Renuncia al temor. Denuncia el dolor. No dices que levanto esta denuncia, por favor. Y así es que sucede con la señora del barrio. La vecina de al lado. Tu hermana, tu hija, tu cuñada. Diario se esconden miradas con un grito tan silencioso. Corazones en trozos, en profundos pozos. Encontrar la paz, mujer, no es una quimera. ¿Será que la espera supera esta era y la venidera? Claro que no. Que rompe el silencio todo tu ser. Habla. Denuncia. Dios te hizo. Bendita mujer. Marcas de manos de hombres cobardes. En rostros de mujeres que viven con el dolor. La desilusión y frustración por una vida que no es vida. Si crees que tu situación no es tan grave como otras que terminan en luto. Muchas de esas empezaron como la tuya. Dime hasta cuándo callarás. Habla. Denuncia. Dios te hizo. Bendita mujer. Vico Durán. Una historia por contar. Denuncia. Vico Durán. La historia por contar. Vico Durán. Ven.